¿Qué hay, Juego Baloneros? ¡Bienvenidos a un nuevo video! Así como existen futbolistas que dan risa y pena verlos jugar, existe su contraparte. Esos futbolistas que nos deleitan con su magia y calidad cada que pisan el césped. Que enamoran a la afición no importando el color de su camiseta. Así es, Juego Baloneros. De los creadores de los peores futbolistas de la historia llega a su antítesis. Pero antes de que empiecen a decirme Es que Messi es mejor que Maradona. ¿Dónde es carajo dejaste a Cristiano Ronaldo? Pelé es el mejor futbolista de la historia. No sabes nada de futbol, Juego Baloneros. Y muchas cosas más. Esta lista no tiene un orden de mejora, peor o viceversa. Simplemente nombro a cinco jugadores y punto. Algunos serán mejores que otros, tal vez. Pero eso se los dejo a su criterio. Dicho esto, ¡vámonos con el tema de hoy! Hablamos esta sección con el que para muchos es el mejor futbolista de toda la historia. Diego Armando Maradona. Odiado por muchos, pero amado por muchísimos más. Así fue la carrera como futbolista del 10 argentino. Que inició su aventura en Argentinos Juniors en 1976. Y pasó por clubes como Boca, Barcelona, Napoli, Sevilla y New Wales All Boys. Sin duda alguna, su mejor época fue con el Napoli de Italia. Con quien consiguió una Copa de la UEFA y dos Scudettos de Italia que son los únicos que tiene en la actualidad del Napoli. Y cómo olvidar aquel calentamiento mítico en la semifinal de la Copa de la UEFA. Al ritmo de Life is Life. Una joya. Pero si por algo pasó a la historia, el Diego fue por la selección de Argentina. Ganó el Mundial de México 86 y quedó subcampeón en Italia 90. Y también ganó el Mundial Juvenil en 1979. Catalogado como el mejor jugador en la historia de los Mundiales. Ahí va el tigre de Maradona. Lo marcan dos pisos a la pelota Maradona. Arranca por la derecha el señor del fútbol mundial. Y es el tigre que va a tocar por la brucha que siempre Maradona. ¡No hay mío! 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 Un jugador que sin duda alguna nació con un don en su pierna izquierda. No se le ha visto a ningún jugador. Sí, ni a Lionel Messi. Es turno del defensa central con más cojones y corajes de la historia del fútbol. Carles Puyol. Criado, formado, debutado y retirado con el FC Barcelona. El club de sus amores. Con quien ganó 6 ligas, 2 Copas del Rey, 6 Supercopas de España, 3 Champions League, 2 Supercopas de Europa y 2 Mundiales de Clubes. Y aparte formó parte del histórico sextete culé del 2009. ¡Farce! 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 Y con la selección de España logró graduarse con honores. Pues ganó la Eurocopa del 2008 y el Mundial de Sudáfrica 2010. Donde anotó un gol histórico en las semifinales contra Alemania. Ahí va Xavi. Alón al segundo palo. ¡Bullón! ¡Gol! Tal vez no era el defensa más técnico o con mayor calidad en sus pies. Pero tenía algo que muy pocos actualmente tienen. Amor por el escudo. El cual defendió por más de 15 años como un guerrero más. Un capitán en toda la extensión de la palabra. Porque en la portería también hay cracks históricos. Vamos con el colombiano René Higuita. Su particular y arriesgado estilo de juego. De salir con el balón más allá del área. Hacer jugadas con sus compañeros de equipo. Y hasta cruzar medio campo con el balón controlado. Sí, el Manuel Neuer de aquella época. Agregándole su peculiar personalidad. Lo convirtieron en un ídolo de Colombia en los años 90. Jugó en varios equipos colombianos como Independiente, Millonarios, Atlético Nacional, Real Cartagena y Deportivo Pereira, entre otros. Pasó por España por el Real Valladolid. Y hasta jugó en México con los Tiburones Rojos del Veracruz. Pero si por algo es recordado el loco Higuita. Era 6 de septiembre de 1995. Wembley, el escenario. Inglaterra se enfrentaba a su similar de Colombia, Jamie Redknapp. Tenía el esférico a las afueras del área. Sacó un disparo y... Higuita fue un portero que dejó escuela por su forma de jugar. Y que al día de hoy muchos porteros le imitan. Pero nadie le alcanza. La magia y fantasía hacen acto de presencia en este top con Ronaldinho Gaucho. Cuando a los 13 años de edad tu equipo gana 23 a 0. Y tú metes todos los goles. Sabes que tu destino es ser uno de los mejores futbolistas en la historia. Inició su carrera con el gremio de Porto Alegre en 1997. En el 2001 fue traspasado al Paris Saint-Germain de Francia. Y en julio del 2003 por 27 billones de euros se fue al FC Barcelona. Y lo demás... Es historia. Una leyenda incomparable. Pues es el único futbolista en la historia en haber ganado un mundial. Copa América, Champions League, Copa Libertadores, Copa Confederaciones y Balón de Oro. Algo que difícilmente alguien pueda repetir. Diño era un futbolista que no importando a qué equipo le fueras. Se enamoraba con su forma de juego y le aplaudía. Y para vuestra, cuando el Santiago Bernabéu lo vacionó de pie. Está de pie aplaudiendo a Ronaldinho. Esto no tiene parangón yo creo en la historia del Bernabéu. Más allá de sus cualidades futbolísticas y de sus innumerables fiestas y mujeres. Ronaldinho era alegría. Era la sonrisa del fútbol. Sí, esa sonrisa con los dientes chuecos que a todos nos encantaba. Y cerramos con un futbolista poco reconocido y valorado. El mágico González. El futbolista salvadoreño que no quiso hacer historia. Reconozco que no soy un santo. Que me gusta la noche y que las ganas de juerga no me las quita ni mi madre. Sé que soy un irresponsable y un mal profesional. Y puede que estés aprovechando la oportunidad de mi vida. Lo sé, pero tengo una tontería en el coco. No me gusta tomarme el fútbol como un trabajo. Si lo hiciera, no sería yo. Solo juego por divertirme. Y así fueron, tristemente, sus 25 años de carrera profesional. Jugando para equipos de El Salvador como Antel, Independiente y Club Deportivo Paz. Y en España para el Cádiz y Valladolid. Y fue justo en el Cádiz donde vivió su mejor época como futbolista. Donde demostró que era el Maradona de pierna derecha. Está dentro de los 10 jugadores mejor del mundo que yo vi en mi vida, seguro. Y por eso, y por toda la magia que desbordaba en la cancha. Está en esta prestigiosa lista. Sí, a pesar de no haber sido un jugador disciplinado. Y que se la vivía de fiestas todas las noches. Lo que hizo el mágico González fue mágico. Por más absurdo que haya sonado. Y si no me creen, les dejo en la descripción de este video. Un documental de la carrera del mágico González. Por favor, véanlo. Sé que les va a encantar. Hoy nos asustamos con Messi, con Ronaldo. Estos son de tercera división al lado de... Y hasta aquí llegó el video del día de hoy, Juego Balonero. ¿Quiénes para ustedes pueden formar de este selecto grupo de los mejores futbolistas de la historia? En los comentarios de este video. Para que en próximas secciones o ediciones pueda estar uno de esos futbolistas. Y sin más por el momento, nos vemos. ¡Estado lejos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!